¿Qué evaluación se hace de esta reunión? Bueno, estamos muy contentos, después de dos días y medio bien arduos, bien intensos, pero estamos contentos porque la agenda de transformación, que era nuestro principal objetivo, fue convocante, gustó, y más que todo, como dijo Rodrigo esta mañana en un desayuno, que no nos quede en el peaje de Dolores, que superemos el síndrome del peaje de Dolores, que no nos quedemos con estos dos días de vivencia y de experiencias, sino que lleguemos a aplicar esto a partir del lunes o el martes en el día a día en nuestro trabajo. ¿Y de la visita del presidente? Bueno, la verdad que un orgullo tener al presidente compartiendo sus ideas, sus pensamientos, se lo ve muy firme, muy claro los conceptos de lo que hay que hacer, así que la verdad que es esperanzador. Esta reforma, lo que implica mucho tiempo, ¿no, Javier? Sí, sí, sin duda, pero bueno, la verdad que es, como te decía, es esperanzador.